El torneo del Real Cautivo es uno de los campeonatos más destacados de Ocaña en los últimos años. Su organización, nivel competitivo de juego y la cantidad de equipos hacen que los dos torneos que se juegan al año sean atractivos para la afición ocañera que va en familia a disfrutar del balompié local cada domingo a la cancha Carlos Gabriel Mozo Jácome. Ya arrancó el segundo torneo. Damos inicio al segundo torneo del club Real Cautivo. Iniciamos con 13 equipos, igual que en el primer torneo. Tenemos programado una vuelta todos contra todos, después para un octogonal y ahí sí nos iríamos a un cuadrangular y semifinal y final. Obtuvimos las reacciones de algunos jugadores con respecto al inicio del torneo que se espera sea de mayor competitividad que el primero que se jugó y consagró a Almacenes VIP como campeón. Un inicio bueno, felicitar al comité en el campeonato del club Real Cautivo un campeonato que le está haciendo falta a la gente ocañera. El balance del partido es un partido difícil porque en el primer partido estamos incompletos. Vamos a tomar medidas sobre el asunto y vamos a ver si tenemos unos buenos jugadores para el segundo partido. Sí, bueno, la verdad es que estábamos esperando este campeonato más antes, pero por la Copa América no se ha iniciado. Entonces hoy llegamos pero no llegó el equipo completo, el otro equipo tampoco llegó completo y no se vio tampoco como un partido bueno. Trece equipos disputarán domingo a domingo el campeonato del Real Cautivo.